Bienvenidos a la casa del pueblo que se junta con necesidad y si manan necesidad bienvenidos pues de todas las necesidades vamos a afrontar a nivel de municipio pero con la orden mientras Dios dio la oportunidad de compromiso es que por lo menos la ponte de beneficio y el tiempo que estigere a la licenciada que va a atender la oficina de la mujer cualquier cosa y cualquier necesidad pues que se junta con toda confianza y bienvenido te van a disfrutar lo poco que esto voy a compartir lo estamos haciendo con todo el corazón Dios que se nos bendecir y que se nos bendecir